Por el poder del Prisma Lunar Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? En fin, lo haré de todas formas Si entraste a este video por el título Déjame decirte que la mayoría quizás De lo que veas y escuches No será de tu agrado Pero sí al menos sugiero que seas respetuoso Y debatamos juntos las fallas que tuvo esta serie Al menos a mi manera de ver las cosas Quizás vos y muchos Me hagan picadillo con sus comentarios Pero déjame decirte Que no odio la serie Todo lo contrario Y no por eso dejaré de ver cosas que estuvieron mal No soy un fanático ciego Porque es eso lo que pasa muchas veces Con el fanatismo Los hace ciego En fin, arrancamos con esta lista Que di por nombre Las 10 cosas que no deberían haber sucedido En Dragon Ball Super Número 10 ¿De repente existen varios universos? El espacio está conformado de 12 universos Nosotros nos encontramos dentro del universo número 7 ¿Universo 7? Eso no lo sabía Dale, en serio De repente a Akira Toriyama se le ocurre que hay varios universos Y no solo el que conocemos en la totalidad de toda la historia de Dragon Ball Esto chicos y chicas Para los que no saben Es el argumento de DC Comic Para poder crear más historias Y no centrar todo en un solo punto Ni personaje Que todos sabemos que es Goku ¿Está mal? No, no lo está Al contrario, está genial Quisiera ver el desarrollo Y cómo se conforman los otros personajes de los distintos universos Entonces, ¿Por qué la queja? Simplemente es ¿Por qué carajo no lo hicieron antes? ¿Por qué corno no lo hizo antes Akira Toriyama? Es por ello este puesto Número 9 Sensación de relleno y falta de argumentos Relleno argumental Quiero que se entienda que básicamente es la estirada de situaciones Escenas que no suman a nada a la historia de la serie Y para eso Y falta de argumentos Es justamente eso Explícame por qué pasa esto ¿No me entendiste? Ok Te daré dos ejemplos Ejemplo 1 El alargamiento excesivo de algunos combates secundarios Como la chica de la transformación que se convierte en gorda La del universo del amor Si, esas batallas la estiraron demasiado Un claro ejemplo de relleno Ejemplo 2 Los Saiyajines de otros universos Aprenden extremadamente rápido A sobrepasar sus niveles Ojo Esto también se dio en Dragon Ball Z Cuando Goten y Trunks Misteriosamente se podían convertir en Super Saiyajines ¿Cómo pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin con esa enorme fascina? ¡Drons, ven de inmediato! ¿Sí? ¿El hermano menor de Gohan también puede transformarse en Super Saiyajin? Sí Esto parece una invasión de Super Saiyajin ¡Es vaya! Es la primera vez A eso me refería justamente Estos dos ejemplos son claros De relleno y de falta de argumentos Número 8 El abuso de reciclaje No te hablaré en este punto Las imágenes hablan por sí solas Número 7 Picoro es derrotado por una pulga Picoro como todos los personajes Todos los luchadores de la serie Pueden sentir el ki de su enemigo Cosa que sería lógico de hacer en primer lugar Pero sin explicación no lo hace Y pese a no detectarlo con la vista Cosa que sería más coherente No puede acertarle un golpe El Namekiano no logra acertar Y su error lo pagará caro Puesto que el adversario Una pulga Sí, una puta pulga Contraataca catapuntándolo fuera de la arena Y Picoro es eliminado del torneo Una vez en las gradas La excusa completamente pelotuda Fue que no pudo oírla Siendo que Picoro es prodigioso en eso Pero claro, solo vale Goku, ¿no? Andate a cagar Número 6 La incoherente fuerza de Número 17 Según estuve leyendo en algunos foros Dicen que en recientes entrevistas El muy vago de Akira Toriyama Se excusó diciendo que Número 17 Tiene fuerza al nivel de hacerle frente a Goku En Super Saiyajin Blue Porque sí A lo que responde Porque Número 17 tiene energía ilimitada Y fue eso lo que dijo el muy vago Y según como yo lo veo Oportunamente al nivel de Goku Y sin que te expliquen el porqué O breve cameo de cómo lo hizo ¿Se dan cuenta que Akira Toriyama no quiere laburar? Número 5 La desaparición y aparición repentina de los luchadores En este punto solo haré hincapié en la aparición oportuna Y sorpresiva de Número 17 Dale El hijo de Mil Se involó y apareció misteriosamente Con energía renovada Siendo que agotó hasta la última gota de poder Esto no es solamente lo que pasó Dado que en la batalla campal Que fue todo el torneo del poder Aparecían y desaparecían Según convenga para la trama Personajes a luchar o colaborar Con otros peleadores Y no me digan que no es así Número 4 Los accesorios de Goku Black Acá en este punto haré punzada En lo que al menos para mí fue completamente innecesario Como por ejemplo Las aureolas La guadaña Espada de Ki En estos personajes No me vengan con que es novedoso Con que podría ser esto Lo otro No me hinchen los huevos No soy conservador ni nada Pero eso Eso Nada Dejate de joder Número 3 Los asesinos Cambios de dibujo No voy a decir un pito acá Las imágenes Valen por mil palabras Número 2 La capacidad de recuperación de los Saiyajines es poco creíble sin las semillas del ermitaño A lo largo de todo Dragon Ball Z y GT A pesar de que no fue canon El vago y querido autor Toriyama Nos enseñó que la única manera de recuperarse rápido del cansancio físico y golpes Más no enfermedades La solución era las semillas del ermitaño Ok Dragon Ball Super literalmente se cagó en ese concepto Siendo que por arte de magia y sobre todo los Saiyajines Se recuperaban de una manera instantánea Quedándole aún mucho poder que dar Claro ejemplo fue la pelea de Vegeta contra Jiren En donde el príncipe de los Saiyajines le tira semejante final flash brutal Cuando se supone que estaba agotado por semejante esfuerzo de eliminar O sea para eliminar a topo del torneo Completamente inexplicable Antes de saber el puesto número 1 Tengo que hacerte algunas menciones horroríficas Krillin a la altura de Goku Super Saiyajin Blue Bellito en Super Saiyajin Blue fue algo muy breve Ya que tú te fusionaste el 1 Nosotros también hicimos lo mismo Trons del futuro A mi punto de vista completamente flaco Y por fin llegamos al número 1 ¿Y Upp? Creo que esta es una queja grupal Muchos se preguntaron en su momento ¿Qué cambiaron? Está en la casa de Eduardo ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Se golpeó? No No, eso no Lo que sí se preguntaban eran ¿Y dónde está Upp? ¿Dónde carajos está el puto pendejo de Upp? Se notó muchísimo que el episodio El último episodio Lo aceleraron demasiado La escena de mano de topo Era totalmente ridícula Hubieran hecho una mínima referencia a Upp Eso sí habría sido un broche de oro Y hubieran cerrado de manera genial esta serie Pero no lo hicieron Y bien amigos y amigas Muchísimas gracias por ver este video Ya sabes Dale una manito arriba Compartí Suscríbete al canal Y activá la campanita Para ver más contenidos como este Me llamo Gustavo Alegre Me dicen el Justy Estás en el canal del Justy Y nos veremos en siguientes videos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!